Soy alumna de cuarto año de Biología, estamos en proyecto de extensión. Es una materia donde proponemos un proyecto de investigación y llevamos a cabo. En este caso, nosotros elegimos lo que es plantas silvestres comestibles de la región de Reconquista. Hoy estamos buscando poder revalorizar ese conocimiento central que se está perdiendo, lamentablemente, y llegamos al contacto con Vicente Cuevas, quien es una especialista en lo que es pescado de río, pero que suma a sus platillos lo que son las plantas silvestres. Nos encontramos con una variedad de platos que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos armar, del tipo más comestible de la casa, como incluso gourmet. Llegamos a un estándar gourmet que, la verdad, es impresionante lo que se puede hacer con las plantas que tenemos en nuestra región y, lamentablemente, no las estamos aprovechando como corresponde. Otra de las cosas que nos encontramos es con los valores nutricionales que tienen. Hoy en día, leíamos información que dice que hay muchos cultivos que se utilizan normalmente que no tienen la misma cantidad de nutrientes que tienen hoy las plantas que existen en nuestra región y no se están aprovechando. ¿Quién te acompañó en el trabajo? Mi compañero de trabajo es Ariel Ledesma. Él es técnico en alimento, así que también por esa parte a él le interesa en los valores nutricionales como para hacer, no un reemplazo, pero poder poner estas plantas silvestres en nuestra alimentación cotidiana.